Cuando el lenguaje poético trenza la historia, no importa tanto lo que pasa, sino cómo suena eso que está pasando. ¿No? Hola, soy Ceci Bona y con este acertijo les doy la bienvenida a audiolibros por qué leer. En Spotify pueden seguirme también si están escuchándolo en YouTube, suscribirse, darle like. Se los digo bien al principio porque siempre llego al final y siento que es tarde cuando lo cuento. Sepan también que este episodio, como todos los que están en la lista de audiolibros, que son más de 300 ya, son hechos y producidos por el equipo de Porqué Leer, que puede seguir creciendo y fortaleciéndose gracias al aporte de todos ustedes, editores también, cámaras, creativos, producción, todo, todo el equipo de Porqué Leer sigue creciendo gracias a sus aportes. En la descripción van a encontrar un link, es porquéleer.com barra patrociná y ahí con el aporte de cada uno de ustedes van a tener a cambio, según el aporte, alguna recompensa, así que chequen ahí. Hoy les voy a leer Guatemala y por supuesto gracias. Hoy les voy a leer Guatemala, de Miguel Ángel Asturias. Este autor de Guatemala, valga la redundancia, me lo habían pedido leer hacía un montón de tiempo y lo tenía anotado, lo venía postergando porque quería leer suyo uno de los cuentos que está en el libro de 1930 que se llama Leyendas de Guatemala. Y así como este, todos los del libro son narraciones de cuentos de origen maya. Como les decía en la introducción, abracen el lenguaje poético. La narración que cuenta algo, que cuenta el transcurrir de la creación de una ciudad, casi les diría que es la excusa para disfrutar de un lenguaje rico, pero sobre todo sonoro, que me encanta leer en voz alta porque es una manera de paladear con las palabras, ahí todos los sonidos y ojalá que también lo disfruten sus oídos y que les permita imaginar, crear justamente imágenes, escenas, texturas, colores en su cabeza. Vamos a la lectura. La carreta llega al pueblo rodando un paso hoy y otro mañana. En el apeadero, donde se encuentran la calle y el camino, está la primera tienda. Sus dueños son viejos, tienen huehuecho, han visto espantos, andarines y aparecidos, cuentan milagros y cierran la puerta cuando pasan los húngaros. Esos que roban niños comen caballo, hablan con el diablo y huyen de Dios. La calle se hunde como la hoja de una espada quebrada en el puño de la plaza. La plaza no es grande. La estrecha el marco de sus portales viejos, muy nobles y muy viejos. Las familias principales viven en ella y en las calles contiguas. Tienen amistad con el obispo y el alcalde y no se relacionan con los artesanos, salvo el día del apóstol Santiago. Cuando por sabido se calla, las señoritas sirven el chocolate de los pobres en el palacio episcopal. En verano, la arboleda se borra entre las bojas amarillas, los paisajes aparecen desnudos, con claridad de vino viejo, y en invierno el río crece y se lleva el puente. Como se cuenta en las historias, que ahora nadie cree, ni las abuelas ni los niños, esta ciudad fue construida sobre ciudades enterradas en el centro de América. Para unir las piedras de sus muros, la mezcla se amasó con leche. Para señalar su primera huella, se enterraron envoltorios de tres dieces de plumas y tres dieces de cañutos de oro en polvo junto a la yerba mala, atestigua un recio cronicón de linajes. En un palo podrido, saben otros, o bien bajo rimeros de leña, o en la montaña de la que surgen fuentes. Existe la creencia de que los árboles respiran el aliento de las personas que habitan las ciudades enterradas, y por eso, costumbre legendaria y familiar, a su sombra se aconsejan los que tienen que resolver casos de conciencia. Los enamorados alivian su pena, se orientan los romeros perdidos del camino, reciben inspiración los poetas. Los árboles hechizan la ciudad entera. La tela delgadísima del sueño se puebla de sombras que la hacen temblar. Ronda por Casamata, la tatuana. El sombrerón recorre los portales de un extremo a otro. Salta, rueda, es Satanás de hule. Y asoma por las vegas el cadejo, que roba mozas de trenzas largas y hace ñudos en las crines de los caballos. En pero, ni una pestaña se mueve en el fondo de la ciudad dormida, ni nada pasa realmente en la carne de las cosas sensibles. El aliento de los árboles aleja las montañas, donde el camino ondula como hilo de humo. Oscurece, sobrenadan naranjas, se percibe el menor eco. Tan honda repercusión tiene en el paisaje dormido una hoja que cae o un pájaro que canta, y despierta en el alma el cuco de los sueños. El cuco de los sueños hace ver una ciudad muy grande, pensamiento claro que todos llevamos dentro, cien veces más grande que esta ciudad de casas pintaditas en medio de la rosca de San Blas. Es una ciudad formada de ciudades enterradas, superpuestas, como los pisos de una casa de altos. Piso sobre piso, ciudad sobre ciudad. Libro de estampas viejas, empastado en piedra con páginas de oro de indias, de pergaminos españoles y de papel republicano. Cofre que encierra las figuras heladas de una quimera muerta, el oro de las minas y el tesoro de los cabellos blancos de la luna guardados en sortijas de plata. Dentro de esta ciudad de altos se conservan intactas las ciudades antiguas. Por las escaleras suben imágenes de sueño, sin dejar huella, sin hacer ruido. De puerta en puerta van cambiando los siglos. En la luz de las ventanas parpadean las sombras. Los fantasmas son las palabras de la eternidad. El cuco de los sueños bailando los cuentos. En la ciudad de Palenque, sobre el cielo juvenil, se recortan las terrazas baneadas por el sol, simétricas, sólidas y simples. Y sobre los bajorrelieves de los muros, pocos incelados a pesar de su talladura, los pinos delinean sus figuras ingenuas. Dos princesas juegan alrededor de una jaula de burriones, y un viejo de barba aniquelada sigue la estrella tutelar diciendo augurios. Las princesas juegan, los burriones vuelan, el viejo predice. Y como en los cuentos, tres días duran los burriones, tres días duran las princesas. En la ciudad de Copán, el rey pasea sus venados de piel de plata por los jardines de palacio. Adorna el real hombro la enjollada pluma del nahual. Lleva en el pecho conchas de embrujar, tejidas sobre hilos de oro. Guardan sus antebrazos brazaletes de caña tan pulida que puede competir con el marfil más fino. Y en la frente lleva suelta, insigne pluma de garza. En el crepúsculo romántico, el rey fuma tabaco en una caña de bambú. Los árboles de madre cacao dejan caer las hojas. Una lluvia de corazones es bastante tributo para tan gran señor. El rey está enamorado y malo de bubas, la enfermedad del sol. Es el tiempo viejo de las horas viejas. El cuco de los sueños va hilando los cuentos. La arquitectura pesada y suntuosa de Kiriguá hace pensar en las ciudades orientales. El aire tropical deshoja la felicidad indefinible de los besos de amor. Bálsamos que desmayan. Bocas húmedas, anchas y calientes. Aguas tibias donde duermen los lagartos sobre las hembras vírgenes. El trópico es el sexo de la tierra. En la ciudad de Kiriguá, a la puerta del templo, esperan mujeres que llevan en las orejas perlas de ámbar. El tatuaje dejó libres sus pechos. Hombres pintados de rojo cuya nariz adorna un raro arete de obsidiana. Y doncellas teñidas con agua de barro sin quemar, que simboliza la virtud de la gracia. El sacerdote llega. La multitud se aparta. El sacerdote llama a la puerta del templo con su dedo de oro. La multitud se inclina. La multitud lame la tierra para bendecirla. El sacerdote sacrifica siete palomas blancas. Por las pestañas de las vírgenes pasan vuelos de agonía y la sangre que salpica el cuchillo de chai del sacrificio, que tiene la forma del árbol de la vida, nimba la testa de los dioses, indiferentes y sagrados. Algo vemente trasciende de las manos de una reina muerta que en el sarcófago parece estar dormida. Los braceros de piedra rasgan nubes de humo olorosas a anís silvestre y la música de las flautas hace pensar en Dios. El sol peina la llovizna de la mañana primaveral afuera, sobre el verdor del bosque y el amarillo sazón de los maizales. En la ciudad de Etical, palacios, templos y mansiones están deshabitados. Trescientos guerreros la abandonaron, seguidos de sus familias. Ayer mañana, a la puerta del laberinto, nanas e iluminados contaban todavía las leyendas del pueblo. La ciudad alejóse por las calles cantando. Mujeres que mecían el cántaro con la cadera llena. Mercaderes que contaban semillas de cacao sobre cueros de puma. Favoritas que enhebraban en hilos de pita, más blanca que la luna. Los chalchihuitles que sus amantes tallaban para ellas a la caída del sol. Se clausuraron las puertas de un tesoro encantado. Se extinguió la llama de los templos. Todo está como estaba. Por las calles desiertas vagan sombras perdidas y fantasmas con los ojos vacíos. Ciudades sonoras como mares abiertos. A sus pies de piedra, bajo la vestidura ancha, ceñida de leyendas, juega un pueblo niño a la política, al comercio, a la guerra, señalándose en las eras de paz el aparecimiento de maestros magos que por ciudades y campos enseñan la fabricación de las telas, el valor del cero y las azones del sustento. La memoria gana la escalera que conduce a las ciudades españolas. Escalera arriba se abren a cada cierto espacio, en lo más estrecho del caracol, ventanas borradas en la sombra o pasillos formados con el grosor del muro, como los que comunican a los coros en las iglesias católicas. Los pasillos dejan ver otras ciudades. La memoria es una ciega que en los bultos va encontrando el camino. Vamos subiendo la escalera de una ciudad de altos. Sibalbá, Tulain, ciudades mitológicas, lejanas, arropadas en la niebla. Iximché, en cuyo blason el águila cautiva corona el galival de los señores cacchiqueles. Utatlán, ciudad de señoríos. Yatitlán, mirador engastado en una roca sobre un lago azul. La flor del maíz no fue más bella que la última mañana de estos reinos. El cuco de los sueños bailando los cuentos. En la primera ciudad de los conquistadores, gemela de la ciudad del señor Santiago, una ilustre dama se inclina ante el esposo, más temido que amado. Su sonrisa entristece al gran capitán, quien sin pérdida de tiempo le da un beso en los labios y parte para las islas de la especiería. Evocación de un tapiz antiguo. Trece navíos aparejados en el golfo azul, bajo la luna de plata. Siete ciudades de síbola construidas en las nubes de un país de oro. Dos caciques indios dormidos en el viaje. No se alejan de las puertas de palacio los ecos de las caballerías, cuando la noble dama ve o sueña, presa de aturdimientos que un dragón hace rodar a su esposo al silo de la muerte, ahogándola a ella en las aguas oscuras de un río sin fondo. Pasos de ciudad colonial. Por las calles arenosas, voces de clérigos que mascullan avemarías y de caballeros y capitanes que disputan poniendo a Dios por testigo. Duerme un sereno arrebozado en la capa. Sombras de purgatorio. Pestañeo de lámparas que arden en las hornacinas. Ruido de alguna espuela castellana, de algún pájaro agorero, de algún reloj despierto. En Antigua, la segunda ciudad de los conquistadores, de horizonte limpio y viejo vestido colonial, el espíritu religioso entristece el paisaje. En esta ciudad de iglesia se siente una gran necesidad de pecar. Alguna puerta se abre dando paso al señor obispo, que viene seguido del señor alcalde. Se habla a media voz. Se ve con los párpados caídos. La visión de la vida a través de los ojos entreabiertos es clásica en las ciudades conventuales. Calles de huertos, arquerías, patios solariegos donde hacen labor las fuentes claras, grave metal de las campanas. Ojalá se conserve esta ciudad antigua bajo la cruz católica y la guarda fiel de sus volcanes. Luego, fiestas reales celebradas en geniales días y festivas pompas. Las señoras, sencillas de altos espaldares, se dejan saludar por caballeros de bigote petulante y traje de negro y plata. Esta une al pie breve la mirada lánguida. Aquella tiene los cabellos de seda. Un perfume desmaya el aliento de la que ahora conversa con un señor de la audiencia. La noche penetra. Penetra. El obispo se retira, seguido de los vedeles. El tesorero, gentil hombre y caballero de la orden de Montesa, relata la historia de los linajes. De los veladores de vidrio cae la luz de las candelas entumecida y eclesiástica. La música es suave, bullente y la danza triste a compás de tres por cuatro. A intervalos se oye la voz del tesorero que comenta el tratamiento de muy ilustre señor concedido al conde de la Gomera, capitán general del reino, y el eco de dos relojes viejos que cuentan el tiempo sin equivocarse. La noche penetra. Penetra. El cuco de los sueños bailando los cuentos. Estamos en el templo de San Francisco. Se alcanzan a ver la reja que cierra el altar de la Virgen de Loreto. Los pavimentos de azulejos de Génova. Las colgaduras de Damasco. Los tafetanes de granada y los terciopelos carmesí y de brocado. Silencio. Aquí se han podrido más de tres obispos y las ratas arrastran malos pensamientos. Por las altas ventanas entra furtivamente el oro de la luna. Media luz. Las candelas sin llamas y la Virgen sin ojos en la sombra. Una mujer llora delante de la Virgen. Su sollozo en un hilo va cortando el silencio. El hermano Pedro de Betancourt viene a orar después de medianoche. Dio pan a los hambrientos. Asilo a los huérfanos y alivio a los enfermos. Su paso es imperceptible. Anda como vuela una paloma. Imperceptiblemente se acerca a la mujer que llora. Le pregunta qué penas la quejan. Sin reparar en qué es la sombra de una mujer inconsolable. Y la oye decir. Lloro porque perdí a un hombre que amaba mucho. No era mi esposo pero lo amaba mucho. Perdón hermano. Esto es pecado. El religioso levantó los ojos para buscar los ojos de la Virgen. Y qué raro. Había crecido y estaba más fuerte. De improviso sintió caer sobre sus hombros la capa aventurera. La espada ceñida a su cintura. La bota a su pierna. La espuela a su talón. La pluma a su sombrero. Y comprendiéndolo todo porque era santo. Sin decir palabra e inclinóse ante la dama que seguía llorando. Don Rodrigo. Con el tino del loco que se propone atrapar su propia sombra. Ella se puso en pie. Recogió la cola de su traje. Llegóse a él y le cubrió de besos. Era el mismo don. Rodrigo. Era el mismo don Rodrigo. Dos hombres felices salen de la iglesia. Amada y amante. Y se pierden en la noche por las calles de la ciudad. Torcidas como las costillas del infierno. Y a la mañana que sigue. Cuéntase que el hermano Pedro estaba en la capilla profundamente dormido. Más cerca que nunca de los brazos de nuestra señora. El cuco de los sueños bailando los cuentos. De los telares asciende un siseo de moscas presas. Un ras ras de escarabajo escapa de los rincones venerables donde los cronistas del rey, nuestro señor, escriben de las cosas de indias. Un lero lero de ranas se oyen los coros donde la voz de los canónigos salmodia al crepúsculo. Palpitación de yunques, de campanas, de corazones. Pasa Fray Payo Enríquez de Rivera. Llevo oculta en la oscuridad de su sotana la luz. La tarde sucumbe rápidamente. Fray Payo llama a la puerta de una casa pequeña e introduce una imprenta. Las primeras voces me vienen a despertar. Estoy llegando. Guatemala de la Asunción, tercera ciudad de los conquistadores. Ya son verdad las casitas blancas sorprendidas desde la montaña como juguetes de nacimiento. Me llena de orgullo el gesto humano de sus muros. Clérigos o soldados vestidos por el tiempo. Me entristecen los balcones cerrados y me aniñan los aguanes abuelos. Ya son verdad las carreras de los rapaces que se persiguen por las calles y las voces de las niñas que juegan andares. Andares, andares. ¿Qué te dijo andares? Que me dejaras pasar. Mi pueblo, mi pueblo, repito, para creer que estoy llegando. Su llanura feliz. La cabellera espesa de sus selvas. Sus montañas inacabables que alrededor de la ciudad forman la rosca de San Blas. Sus lagos. La boca y la espalda de sus 40 volcanes. El patrón Santiago. Mi casa y las casas. La plaza y la iglesia. El puente. Los ranchos escondidos en las encrucijadas de las calles arenosas. Las calles enredadas entre los cercos de yerba mala y chichicaste. El río que arrastra continuamente la pena de los sauces. Las flores de isote. Mi pueblo, mi pueblo. Esto fue Guatemala de Miguel Ángel Asturias. Un cuento publicado en la antología Leyendas de Guatemala de 1930. Han visto que si bien este cuento tiene una historia atrás, está hablando de una narración, lo que más hace es regalarnos escenas, imágenes, colores. Es como que constantemente mientras vamos avanzando podemos sentir hasta el olor de las palabras, esa sensación de poder decirlas, de poder escucharlas, de hacer propias unas palabras que son una mezcla, ¿no? Entre regionalismos, entre palabras mayas, palabras en español y también esta forma de trenzarlas. Por eso lo decía así al principio del episodio. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron aprovechar esta oportunidad de no pensar en la historia, pero sí pensar en el disfrute por el texto mismo, por la literatura como arte? Ojalá que sí. Me lo cuentan en arroba porque leer ok. Me va a encantar también recibir sus sugerencias. ¿Qué autores, así como alguien alguna vez me habló de Miguel Ángel Asturias, no pueden faltar en esta lista? Chequeen primero que ya lo haya leído, que no lo haya leído. Así seguimos sumando autores nuevos, que es una de las cosas que más me gustan porque también para mí es una novedad llegar, por ejemplo, a Asturias. Le quiero mandar un abrazo gigante a Dani Fernández. Él es Dani Rap en redes sociales. También lo pueden encontrar en Activando Producciones Proyecto. Y Dani es nuestro editor. Me gusta decirle también que es el que le da la identidad sonora a este podcast. Así que gracias Dani y también a ustedes. Si quieren pueden contactarlo para que los acompañe a producir o a editar en sus propios proyectos. Dicho todo esto, les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.